Negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negrita de mi vida, es solo por ti. Negra, negra de mi vida, negra con su vida, deja de llorar. Ay, mira, que mi pecho amante está rebosante de mi guante el brazo. Mami, el negro está rabioso, quiere ser la que mi vida, no me dice mami, no sé. Mami, el negro está rabioso, quiero ser la que mi vida, no me dice mami, no sé. Mami, el negro está rabioso, quiere ser la que mi vida, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Así que deja mi cuco. ¿Vamos a ver tanto pantalón? Oye, mi niña. ¿Qué volteo detrás? No, capaz de los cabrones. La de cuco no tiene nada a ver con lo que con los negros. Estamos cantando por acá, si una de negros, pendeja, que tiene que haber un cuco. ¿Despérense? Es que mi cuco es negro, mamá. ¡Ah! I've been in love with you, boy. I've been in love with you, boy. I've been in love with you, boy. Y ya ve algo bien malo. Mamá, ¿no va a tener que terminar el musical? Ya, mamá, corre. Pero, ¿por qué? Que ya tuviste estos pendejos venidos. Están ganando la propina, chicas. Si no está, gente, no me deja. Pero, mira, nada después de nada. No, mamá, no, mamá. Preséntala. Ándale, te presento, Simba. The circle of life ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá!